Las preguntas comenzarán en breve. Gracias. Gracias por venir y por sus preguntas. Me llamo Manolo Lama y el que está a mi lado es Paco González. Hoy toca partido de vuelta del dieciséisavo de la Europa League. Veremos quién consigue pasar de ronda. Seguro que será un partido fantástico. Los locales arrasaron en la ida y hoy, salvo catástrofe, certificarán su pase a la siguiente ronda. ¡Rubén Peña con el 3, Raúl Valdez! ¡Suscríbete al canal! ¡No se pierda la alineación del Villarreal! Paco, quiero conocer tus impresiones de la táctica Belendraor. 4-4-2. La táctica es la de toda la vida. Muy efectiva y equilibrada, Manolo. La creación del juego regará sobre los mediocentros. El fútbol ya no es como antes, González. Cuando las televisiones apenas aportaban nada, el Villarreal tenía una lotería para poder financiarse. No me extraña, estos equipos tienen que verselas con presupuestos mucho mayores que los suyos. En la pantalla pueden ver la alineación del equipo visitante. Finalmente parece que el técnico se ha decantado por un 4-5-1, aunque vemos que los cinco del medio jugarán en línea. En otras palabras, no es un planteamiento muy ofensivo que digamos. Y así comienza este partido de vuelta del dieciséis avos de la Europa League. Parejo. Regalan el balón. Recupera el rival. ¡Vaca! Ahí está acercándose a la puerta contraria. El guardamita envía el balón más allá de la zona de peligro. Ese centro va al área. Puede poner a su equipo en peligro si la pierde. El árbitro pita fuera del juego de Vaca. Que Paquito Alcácer anote, ya lo sabemos. Pero le ves marcando en el día de hoy. Seguro que quiere seguir siendo clave para el equipo, Manolo. Recordemos que en su último partido marcó dos goles. Y si ve puerta hoy con la misma facilidad, el equipo ya lleva mucho ganado. Y la pierde. Rubén Peña. Rubén Peña. Rubén Peña. Centro que busca al Cácer. Cuidado que continúa el peligro. ¡Pase peligroso! ¡Pase peligroso! ¡Capué! Balón arriba. ¡Puede haber peligro! ¡El porter evita el peligro! Allá va con ganas de comerse al rival. Centro al área. Despeja del centro para curarse en salud. ¡Qué mala actitud en defensa! El esférico a la zona de gol. Y la madera evita el gol. ¡Qué mala suerte! El cabezazo ha sido peligrosísimo. Albiol desbarata al pase. Y se queda con el esférico. ¡Pase horroroso! ¿Qué pensaría Guardiola? Interesante jugada el solitario. Puede ser peligrosa. El cuero va dirigido a Paco Alcácer. El balón se va afuera. Será saque de esquina. ¡Pone el balón dentro del área! La intenta sacar, pero sigue el peligro. Veo peligro en esta contra. Buena jugada. Buena jugada. Hacen que parezca fácil. Se jugó el tipo defendiendo ese tiro. El saque de esquina, Valeria. Providencial, Asenjo con esa mano. Otro córner más. ¡Córner bien sacado! Se acaba el peligro con ese despeje. Sí, señores. Así se roba una pelota. Menuda entrada. Ha querido empalarla con todo su alma, pero le ha dado del revés. En esas situaciones hay que intentarlo, porque si la volea te sale bien, suele acabar en golazo. Menudo regalo, Valbiol. Con espacio para centrar. Prefiere retrasar. ¡Vaya regalita para el portero! Estos dos yo creo que son, colega. Pues no serás, Manolo, porque no me explico cómo ha rematado tan flojito. Han tocado el submarino. ¡Cuidadito peligro! Los fans se comen las uñas. Y tú también, Paco, estate quieto. ¡Y gol! ¡Lazo! Ha conseguido marcar. Y aún queda mucho por jugar. Tuya, mía, mía, tuya. Y al final, para adentro. Este es un ejemplo de cómo hay que finalizar una jugada en equipo y sin chupones. Lo vamos a ver de nuevo, porque este equipo, desde luego, es una fábrica de hacer goles. Este gol pone un 4-0 rotundo en el global de la eliminatoria. Rubén Peña. Rubén Peña. Oportunidad excelente para sacar un centro. Despega ese centro que podría generar peligro. Se acerca peligrosamente Le arrebata el balón al ladito de la línea Samuel Chucuece Balón perdido Ahora lo tiene el equipo rival La bombea en el espacio Pita el árbitro Indica fuera de juego Momento para que hable nuestro hermano y le escuche su familia Sí, se queja el atacante y le hace el gestito de las gafas en línea, Manolo Pero cuando vea la repetición va a tener que reconocer que ha arrancado demasiado pronto Recibido, Antonio Rubén Peña Balón al área Y con este gol se ponen dos por encima en el marcador, Paco Hombre, la remontada es difícil, pero cosas más extrañas se han visto El gol llega tras ese buen centro Y acaba definiendo bien con ese cabezazo Eso sí, la defensa no estaba muy fina Atentos, que nos ponen el gol desde otro ángulo El entrenador no oculta su satisfacción en el banquillo El partido le está saliendo a pedir de boca No hay color 5-0 en el global Gol del Villarreal Con el 23 Moí Gómez Ahí está, acercándose a la puerta contraria Creo que le pegó demasiado arriba No duda un segundo Mira, portería y chuta Vamos, que busca la remontada Recupera el rival El árbitro mira al reloj ¿Cuánto queda? Un par de minutitos A unos les parecerá mucho Y a otros muy poco Gracias, Antoñito Nada que el balón le queman los pies Qué peligro tienen cuando enganchan el balón Y avanza con él en los pies Que se anden con cuidado Bolea espectacular para marcar Cómo lo ha enganchado Ha sido tremendo Aquí podemos ver el gol de nuevo La verdad es que era una ocasión clarísima Y les hubiera caído a los dos una buena Si esa jugada no acaba en gol Pero bueno, no les han temblado las piernas Y a la vista está Y el entrenador sonríe con cara de satisfacción en el banco Gol del Villarreal El colegiado da por concluida la primera mitad Parece Paco que hoy no ha estado a la altura de lo esperado No sé qué explicación nos puedes dar No me gusta ponerme en plan cenizo Pero hasta el entrenador lo habrá visto Está dando una imagen penosa Manolo Igual ha sido hasta discreto cuando ha tocado el cuero Pero es que casi ni se la ha visto Y así comienza este partido de vuelta del dieciséis avos De la Europa League Y la madera evita el gol ¡Qué mala suerte! El cabezazo ha sido peligrosísimo Se jugó el tipo defendiendo ese tiro Providencial Asenco con esa mano Otro córner más Cuidadito peligros Los fans se comen las uñas Tú también Paco, estás de quieto ¡Y gol! ¡Lazo! Ha conseguido Balón al área ¡Qué peligro tienen cuando enganchan el balón Y avanza con él en los pies! ¡Que se anden contra el balón! ¡Volea espectacular para marcar! ¡Cómo lo ha enganchado! ¡Esto ha sido tremendo! ¡Empezó la segunda parte! ¡Ojalá tengamos emoción! ¡Mueve bien el balón! ¡Esperando a que se produzca un hueco en la defensa! ¡Busca la pelota! ¡Veo todo a favor para que se monte el contraataque! ¡El equipo rival se hace con la bola! ¡Y pone fin a la jugada! Podría ponerla en el área ¡Pierde en la posesión! ¡La está peleando! ¡La Liga Santander sigue adelante Neasport! ¡Que recuerden que ofrecerá próximamente el esperado encuentro En el que el Villarreal recibirá al Barcelona! ¡Y nosotros estaremos preparados para contarles todo lo que pase sobre el césped! ¡Moy! ¡El Villarreal encuentra un buen hueco en el costado! ¡Tiene que marcar! ¡Gol! 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 Aquí volvemos a ver esa contra que ha generado el gol Y se la ha encontrado delante de la portería Gol fácil Parece que lo tenían todo muy bien entrenado ¡Qué bien lo han hecho! El entrenador está disfrutando como un enano Viendo a su equipo Ya ganan por una amplia ventaja Se están hartando de sacar de centro Se renuda el juego tras el cuarto gol Con el once, Samu Chupuefe Antonio, cuéntame noticias de desaposición privilegiada Sí, el técnico visitante va a mover el banquillo Vamos a ver qué decide Gracias, Antonio No se lo piensa y tira ¡Qué pena! El balón se ha desviado fuera de los palos ¡Gracias! 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 Y aquí llega la repetición del gol. Gran centro, muy bien dirigido. Y como define con la cabeza, buen testarazo. Parece que la estrategia les está funcionando. Vaya golazo. El entrenador está encantado con el juego de su equipo. Están dominando con mucha claridad. Y con este gol consiguen la manita. 5-0. Albiol con el cuero. Paco Alcácer controla. Alcácer. Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. El cuero llega al área. El centro sale de la zona de peligro. Hay movimiento Ruiz en la zona técnica. Pues mira, creo que el técnico se está preparando para introducir un cambio en el equipo visitante. Recibido, Antonio. No hay nada. Se la ha quitado correctamente. De la semana pasada. Ana López y Joaquín Marínez. Se abren las opciones para la contra. Nuestro premio en recepción. Enhorabuena a los dos. Samuel Chuscuefe. Ahí el Villarreal ya empieza a ser peligroso. El balón. Se ha ido por línea de fondo. Saque de puerta. Ahí entra ya ese refuerzo por parte del equipo. El míster aprovecha el momento y moverá al equipo. Bueno, no sé si este cambio va a gustar mucho a la gente. Se va uno de los mejores jugadores del partido. Antonio, gracias. Drinkwater. El Villarreal encuentra un buen hueco en el costado. Con espacio para centrar. Puede marcar. Uy, qué grande. Le ha arrebatado el balón de los pies. Si llega a retrasarse un segundo, era penalti cantado. Qué gran intervención. Drinkwater. Qué bien vio el Delmarque y cómo le metió el balón a la espalda. Vaya tiro tan horroroso. ¡Vaya tiro tan horroroso! Muy. Capogüe. 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 Fijas de centro que podría generar peligro. Solo ha habido un equipo en el campo. Esto no lo remó. Aprovecha el espacio para crear peligro. Qué bien defendió esa acción. Desbarata el peligro. Y se la saque de esquina. Córner bien sacado. Tanto. Para nada. Muy. Alcácer. Se acerca ya al final del encuentro y el marcador podría no moverse. Aunque una manita parece más que suficiente, Paco. ¿Crees que el 5-0 de terminar así tendrá algún... ¡Paca no debería perdonar! Gran momento para recuperar. Allá va con ganas de comerse al rival. Ahí termina el peligro. Drinkwater. El balón cambia de dueño. Balón de nuevo para el rival. Muy. El árbitro mira el reloj. ¿Cuánto queda? Tres. Tres minutos más de tiempo añadido. Suficiente para... Eso tiene que ser gol. Mucha potencia pero sin control. Y a la grada. Y mira que no estaba lejos de la portería, ¿eh? Pero con un remate más suave habría bastado. Puede avanzar sin problema. Y ahora sí, el equipo local ya sabe oficialmente que estará en la siguiente eliminatoria. La verdad es que se lo han merecido, Manolo. No creo que se puede argumentar lo contrario. Han marcado más goles y han jugado mejor que el rival. Sin duda, Paco ha sido el hombre del partido. ¿A ti te parece igual? Imagino que estará muy contento con su trabajo. Ese doblete ha sido vital para el triunfo del equipo. Y así comienza este partido de vuelta de 16 avos de la Europa League. Y la madera evita el gol. ¡Qué mala suerte! El cabezazo ha sido peligrosísimo. Se jugó el tipo defendiendo ese tiro. Providencio, Asenco con esa mano. Otro córner más. Cuidadito peligro. Los fans se comen las uñas. Tú también pagas, hazte quieto. ¡Y gol! ¡Y gol! ¡Lazo! Ha conseguido. Balón al área. ¡Qué peligro tienen cuando enganchan el balón y avanzan con él en los pies! ¡Que se anden con... ¡Bolea espectacular para marcar! ¡Cómo lo ha enganchado! ¡Ha sido tremendo! El Villarreal encuentra un buen hueco en el costado. Gol, 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 gol. Gacelo piensa y tira. ¡Qué pena! El balón se ha desviado fuera de los palos. Rubén Peña. ¡Gol! 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 ¡De cabeza! ¡Gol! 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 ¡Vaya tiro tan horroroso! ¡Mucha potencia pero sin control y a la grada! Y mira que no estaba lejos de la portería, ¿eh? Pero con un remate más suave habría bastado. ¡Gol! 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 Gracias por las respuestas. ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.